Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y hoy una doble alegría porque ver este salón lleno y compartir con todos ustedes la presentación de un libro de un paisano, pues es motivo de satisfacción. En primer lugar, pues presentar a los componentes de la mesa, desde mi izquierda hacia mi derecha, Jesús Caballos de Atalaya, Javier Chaparro, que era director de un periódico de Huelva, ¿no? Información, si no recuerdo mal. Hipólito, que todo el mundo lo conocemos, el alcalde y, bueno, yo como concejala de Cultura. Y nunca mejor dicho, pues aquí un libro en el que, como podéis todos ver en el cartel anunciador, pues por una parte colabora la mina y nosotros como ayuntamiento y también eso es una satisfacción que nosotros impulsemos la cultura de nuestro pueblo, seamos partícipes de nuestra historia y entre nuestras manos caigan crónicas que han formado parte de la historia de Nerva y de toda la comarca y que hoy también, pues, nos dan una identidad propia. Como no, su nombre crónica ya lo define. Una crónica es un escrito periodístico que informa detalladamente por un orden, y en este caso cronológico, del año 1995 al 2020, y en él, pues, podemos ver todo lo que ha ido recopilando Hipólito de diferentes noticias que han ido sucediendo en nuestro entorno. Así que esto es una joya, una joya que cae en nuestras manos y que tenemos que absorber, porque creo que cuando lo leamos, pues, vamos a entender mucho de lo que es nuestro presente y de lo que puede llegar a ser nuestro futuro. Así que espero que todos disfrutemos de él, que lo compremos, que lo tengamos en nuestras librerías como un diamante en oro y que, por el tiempo, pues, todos los que vengan detrás nuestra puedan leerlo y entender lo que es la historia de Nerva y de toda la comarca. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y yo ya paso la palabra a Jesús Caballos y, posteriormente, al resto de los componentes. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer a Hipólito, que haya querido contar con nosotros para este proyecto tan bonito. Y, bueno, un saludo a los miembros de la Corporación Municipal, al alcalde, al amigo Javier y a todos vosotros. Bueno, yo, simplemente, con unas breves palabras como partícipes de este proyecto, pues, en la medida que se ha podido aportar un patrocinio para que fuera posible, yo creo que es una obra que, desde luego, merece la pena porque está, bueno, pues, está hablando de la actualidad que hemos vivido en los últimos 25 años sobre la figura de Juan Antonio, que os voy a decir, ¿no? Es nuestro periodista, ¿no? Es la persona que nos informa todos los días de lo que ocurre en la cuenca minera y, concretamente, en Nerva. Y yo creo que es un lujo, ¿no? Tener un profesional de ese nivel junto a nosotros, en el día a día. Y, desde luego, como servicio público, que es lo que realmente está haciendo, yo creo que tenemos, pues, bastante suerte, ¿no? De, bueno, de que no se escape ni una noticia, ¿no? A mí está todo el día bombardeándome. Seguro que a vosotros también cada cuarto de hora me llega una noticia nueva. De, bueno, tantas cosas pasan aquí, ¿no? Pues, sí, pasan y tenemos la suerte de que hay, pues, una persona y un servicio público que se dedica a que todos nos enteremos, ¿no? Es una manera de que todos participemos y yo creo que es una manera excelente, ¿no? Nosotros, como Fundación Atalaya, pues, como sabéis, veréis nuestro logo, ¿no? Casi en cualquier manifestación artística o cultural o social que hay en la comarca. Y, bueno, es simplemente nuestro gusto y nuestro interés en ser partícipes, pues, como uno más, en la medida que se puede, de todas estas cosas, ¿no? La Fundación Atalaya, pues, es una parte de la empresa minera, ¿no? De alguna manera es la que se dedica a todos estos temas de responsabilidad. Yo creo que veo por aquí personas que están en la escuela de adultos. Ya nos hemos visto alguna vez en alguna cuestión, ¿no? Nosotros, como empresa, pues, lo que tenemos es un gran interés en aplicar, pues, lo que son la sostenibilidad, ¿no? Es decir, una manera de afrontar la actividad económica, que es lo que realizamos, pero con una implicación con el territorio a largo plazo, ¿no? Como no puede ser de otra manera, la idea es dejar las cosas mejor de lo que nos la encontramos y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Yo, en ese sentido, pues, como hemos dicho, ¿no? Ya conocéis la actividad nuestra. Prácticamente llevamos casi cuatro años de actividad plena. Son más de 600.000 euros al año de inversiones en estas cuestiones. Una buena parte las hacemos de la mano de los ayuntamientos, que son los que nos ayudan a ejercer esa responsabilidad. Yo creo que aquí en Nerva, bueno, los ayuntamientos y también las personas, ¿no? Porque también colaboramos con muchas asociaciones y con personas, bueno, que, como en el caso de Hipólito, destacan por su iniciativa y por su aportación al resto de los que aquí estamos, ¿no? Con los ayuntamientos, miles de cosas aquí en Nerva, pues, ya sabéis, cambiamos las luminarias LED gracias al convenio con el ayuntamiento. Hacemos las clases de inglés, hacemos muchas cosas que tienen que ver con deporte, con la Casa de la Juventud. Hemos hecho el acceso nuevo al CEI Maestro Rojas. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Actuaciones también en infraestructura, arreglo de calle, la barriada Santana, los parques del Punto y Sor Modesta, que se arreglaron también, gracias a los convenios con el ayuntamiento. Y la cultura, pues, como no, ¿no? Y en este caso estamos hablando de cultura. Creo que siempre hemos estado en todos los eventos culturales de Nerva desde que estamos trabajando aquí. Las noches a la luz de la mina, los certamen de pintura al aire libre, en fin, las muchísimas cosas que, por suerte, se hacen en Nerva, porque es un pueblo que, desde luego, por inquietudes y por iniciativa no va a ser, ¿no? Entonces, bueno, pues, este era uno más de las cosas que queríamos hacer, que tenemos gran interés en participar. Cuando Hipólito se pone, y este yo creo que ya es el segundo, ¿no?, que participamos, es un… Ya, eso es lo que me estoy temiendo, pero bueno, lo hablaremos, lo hablaremos. Entonces, bueno, pues, al final es la historia reciente de la comarca. Yo creo que esto va a ser estudiado, ¿no?, y va a ser utilizado por los que vengan a explicar en el futuro lo que pasó en esta comarca en estos últimos 25 años, que, por cierto, han sido bastante interesantes. Yo, personalmente, parte de ellos los he vivido aquí y los he vivido, bueno, pues, en estos líos, ¿no?, de la apertura de la mina, etcétera, y, bueno, siempre hemos tenido en Hipólito y también en su momento con Javier una buena relación de confianza y de transparencia para trasladar de alguna manera a la gente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y por eso yo creo que era de recibo que participáramos en este proyecto y así ha sido. Y, nada, por ello estamos muy agradecidos y le damos la enhorabuena a Hipólito y que tenga un gran éxito. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación de Crónicas de Nerva, 25 años de Crónicas de Nerva. Una gran alegría porque ver la sala así, entre otras cosas, nos dice que volvemos a la normalidad, aunque tengamos la mascarilla puesta. Y eso creo que es la primera gran noticia de que nos podamos empezar a ver y empezar a retomar lo que es la actividad cultural de Nerva, de su ayuntamiento y, bueno, en este caso, de un trabajador municipal que ha perdido gran parte de su tiempo en contarnos sin ningún tipo de tendencias y con total libertad qué es lo que pasa en Nerva. Y eso es, precisamente, uno de los grandes valores de esto que, al final, como ha dicho Jesús, es un servicio público. Muchas veces nos preguntamos, y la gente, pues, yo con las redes sociales más, porque todo se dice, todo se critica, todo se apunta, que en qué se gasta el dinero, pues, las administraciones públicas o el ayuntamiento. Bueno, pues, esto es una de las cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues, precisamente, porque entendemos que esto tiene que ser un servicio al ciudadano. El contarle qué es lo que pasa en su pueblo y, por supuesto, y de manera solidaria, así lo hace el ayuntamiento con los demás municipios de la comarca, pues, llevándole en las noticias, no solamente de aquí, sino de toda la comarca, como decía Jesús, él está a disposición, es un medio público municipal, pero que está a disposición de toda la comarca. Y creo que nadie tiene la menor duda de que este es la emisora comarcal, aunque sea de Nerva, porque es la que lleva la noticia, la noticia de proximidad, que es como se define Hipólito, como un periodista de proximidad que nos cuenta lo inmediato, lo que está sucediendo, la vida de su pueblo, la vida de la comarca, desde un punto de vista absolutamente objetivo y, como he dicho, sin tendencia ni imposiciones ninguna por parte del equipo municipal para que así lo haga. Porque el servicio público no tiene que tener colores, tiene que ser eso. Y, en este caso, tiene que ser información. Lo que pasa, sin tender a que sea blanco o a que sea negro o que la gente lo vea así, como hoy pasa con muchísimos medios de comunicación. Por lo tanto, para nosotros, el esfuerzo lo vamos a seguir haciendo, porque todo el mundo sabe que las arcas municipales no están en su mejor momento, pero, bueno, eso es otra cuestión que no viene a cuento, pero que nosotros vamos a seguir apostando porque nuestro medio público cercano sigue siendo un servicio para todos. Y la verdad que hoy, pues, lo he dicho, una alegría, una alegría ver a los directores del conservatorio, al jefe de estudio del SEPER, al director del instituto, interesándose por la presentación de este libro, que, como digo, pues, nos cuenta lo que ha pasado en Nerva durante 25 años, elegido por el autor. Me da una alegría enorme que esté Atalaya, que, evidentemente, trabajamos bien en cuanto a lo que es la responsabilidad social corporativa. Que Ramón César esté aquí también, que preside la Fundación, para mí también es un honor que nos acompañe, que nos acompañe en algo que yo sé que te gusta, que es la presentación de libros, porque esto al final, lo que te he dicho está muy bien, lo hemos arreglado a la Garza, la barriada, la barriada a la Garza terminará otra vez llenándose de baches con el uso, pero esto va a perdurar. Por lo tanto, es muy importante que estas cosas sean objeto de esa responsabilidad social corporativa de la empresa que ahora explota nuestros yacimientos mineros para que nos perdure a todos lo que es nuestra historia reciente, la de nuestro pueblo, contada por alguien de nuestro pueblo, de Nerva. Y eso, pues, para nosotros es fundamental. Agradecer también que Javier, antiguo director del Buen Información, de una saga de periodistas importante en Andalucía, su hermano ha dirigido muchísimos años la onda local de Andalucía, tiene en otra ocasión reporteros de Canal Sur, y sobre todo que procede de nuestra tierra oriundamente, y además está emparentado con la familia de mi mujer, con lo cual para mí es una satisfacción que hoy estés aquí, porque, bueno, esta tierra siempre ha aparecido gente bastante interesante en todos los aspectos, en todas las artes, en todos los campos en los que al final las personas miran más allá de las necesidades básicas, de cubrir sus necesidades básicas, y también se han dedicado a cubrir otras necesidades como las culturales, que al final es seña de identidad de nuestro pueblo y que tenemos entre todos que seguir luchando para que así sea. Claro que va a haber más, no te preocupes Jesús, que probablemente si tuvieras que atender todas las inquietudes que hay en este pueblo, tendrías que hacer un apartado en el presupuesto de la Fundación solo para Nerva. Tenemos, en fin, hoy aquí, y la voy a nombrar a Gloria, que este año ha hecho un trabajo magnífico con el maestro Rojas, y que yo de verdad quisiera darle respuesta a esa inquietud suya de seguir investigando lo antes posible, y creo que, bueno, que nos tendremos que poner todos a trabajar para que así sea, y sacar adelante, para que todos los conozcamos, no solamente el paso doble del maestro Rojas, sino todo su legado, que creo que es muy, muy importante que los nervenses lo conozcamos, y que lo poco que a lo mejor hemos podido conservar de este gran músico nervense, pues lo seamos capaces de musealizarlo, y de que todo el mundo pueda disfrutar de lo que hoy está en un almacén del Ayuntamiento de Nerva, y que creo que no es el mejor sitio. Por lo tanto, vecinos, vecinas y todos los que están hoy aquí, las crónicas de Nerva probablemente dentro de 25 años haya que ampliarla, porque seguramente vamos a seguir generando noticias de todo tipo. Y creo, sí, sí, de todo tipo, y creo que ahora mismo, que estamos en un momento, que seguramente Hipólito seguirá contando las mejoras que probablemente haya en la mina, que probablemente vaya a contar dentro de poco, a ver si somos capaces de poner punto final alguna vez a la instalación, que hace más de 20 años que también nos acompaña, y que creo que es el momento. Creo que algunas más se van a seguir produciendo, y creo que la mejor manera es de seguir contándolo desde Onda Minera, y que Hipólito siga siendo nuestro periodista de proximidad. Así que, yo espero y ojalá que así sea. Le doy la palabra a Javier Chaparro, y muchas gracias por vuestra atención. Pues, muchas gracias, alcalde, concejala, Jesús, encantado de verte de nuevo, y enhorabuena, compañero Hipólito. Me hacé a comer muy bien, voy a salir rodando aquí y voy a acabar en el Cerro Colorado, la verdad, que bien se come en el pueblo, por cierto. Que enhorabuena, Jesús, porque por haber apoyado este proyecto periodístico, en un compendio de dos décadas de trabajo, ¿20 o 25 años? 25. 25 años de trabajo de Hipólito, que es una persona con la cual tuve la oportunidad de colaborar y de trabajar, durante muchísimos años, durante los siete años que estuve de director, y placer de ser director de Huelva Información. Es una etapa apasionante, la cual tuve mucha relación con Jesús, con el alcalde, con su antecesor, y con Hipólito particularmente. Gracias por la invitación, sobre todo en Nerva, porque además Hipólito me dijo, oye, ¿quiere hacer la presentación del libro en Huelva Capital o en Nerva? Y digo, sin duda en Nerva. Es un placer volver al pueblo. Mi apellido me delata, ¿no? Chaparro por los cuatro costados, ¿no? Mi padre fue de esas tantas familias que tuvieron que, siendo un niño, pues irse en el año 36, con mi abuelo Teófilo, con mi abuela Angelita, con mi tío Juan, y mi padre, que es el más pequeñito de todo, pues cogieron la carretera un día para Sevilla, escapando de aquel horror, ¿no?, que lo estamos viendo aquí en estos desgraciadamente, en la fosa que me han puesto los vellos de punta, ¿no?, y algunos episodios que he comentado, Hipólito durante el almuerzo que hemos tenido, ¿no? Muy contento, porque además la presencia mía aquí, pues en cierto sentido me reconcilia con ese pasado tan cercano a mí, ¿no? Y, en fin, cuando le cuento a mi padre, que Hipólito me ha invitado, le hubiera encantado estar aquí, pero tenía unos veintitrés años, el pobre, pues no está para muchos trotes, pero, en fin, el sentimiento y corazón está aquí con todos nosotros, ¿no? Y intentaré representarle en la medida de mis posibilidades. Me decía el otro día, me llamó con Jotelli el otro día, un compañero periodista, poeta, escritor, director también de Europa Sur, del periódico que ahora tengo el honor también de decir en el campo de Gibraltar, me decía, vamos a comer en la Gessir, hasta, no, tengo que presentar un libro, y me decía Jotelli, Zaparro, los libros hay que quemarlos, no presentarlos, decía, broma, este no va a ser el caso, este no va a ser el caso porque son, como decía, veinticinco años de trabajo, en un compendio de no sé cuánto, cuatrocientas, quinientas páginas puede tener este volumen, ¿no? Porque como decía Jesús, aquí se resume la historia de Nerva de veinticinco años, ¿no? Antes los pueblos, las ciudades tenían la figura del coronista oficial, que se dedicaba a relatar y a dar constancia de todos aquellos acontecimientos que pasaban en los pueblos, ¿no? Bueno, pues ese papel lo desarrolla Hipólito, que por cierto me he dicho, no me llames Juan Antonio y llames a Hipólito, porque si en el pueblo se va a quedar todo el mundo extraño, porque hasta mi mujer me llama Hipólito. Bueno, cosas de familia, ahí no me meto. Así que Hipólito es el coronista oficial, Antonio solamente me llamaba a mi madre. Bueno, mucho de verte. Él decía que es el coronista oficial de, no solamente Nerva, sino de gran parte de la cuenca minera, ¿no? Yo, al igual que Hipólito, pues he desarrollado toda mi vida en el periodismo local, ¿no? Algunas aventuras, estas cosas, las tertulias nacionales, te llaman, ¿no? Pero llevo treinta años trabajando como periodista, básicamente treinta años dedicado al periodismo local en Sevilla, en Huelva, ahora en el campo de Gibraltar, ¿no? Por lo tanto, soy muy consciente de la importancia que tiene el periodismo local, y soy un tremendo defensor del periodismo local, el periodismo de proximidad, me gusta llamarlo, ¿no? En el escrito que me invitó a escribir en el epílogo, que no se vea la palabra, muchas gracias. Y decía, bueno, Juan Antonio tiene la hipólito, tiene la ventaja, pero también la inconveniente, de salir de su casa por la puerta y encontrarse ya con la noticia, ¿no? O de encontrarse con un vecino que le felicita por lo que ha escrito el día anterior, o por lo que ha dicho en la televisión o en la radio, o bien de darle un tiro a Hondureja, ¿no? De reprenderle, en fin. Ese periodismo de proximidad que tiene su riesgo también, que a lo que haga un tiro a Hondureja te lo ha llevado. Pero el alcalde seguramente no ha dado ningún tiro a Hondureja, porque no me entere yo si lo hace, porque tendremos palabras mayores con él. Anteriormente, hace muchas décadas, la oreja me ha llegado al sol. Vale. Bueno, por eso también te curte y te hace también mejor periodista. Y un periodista que no llega con Rajuño a su casa alguna que otra noche, pues no es periodista, ¿no? ¿Por qué es importante el periodismo de proximidad, el periodismo local? No, porque es un combate constante contra la rumorología, ¿no? Eso que estamos, si se ha dicho, si no se ha dicho, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? También es un combate constante contra los prejuicios que existen muchas veces en torno a colectivos, en torno a municipios, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en Sevilla se empezó a hablar desgraciadamente del vertedero, residuos tóxicos, etcétera, etcétera. Y venían aquí las televisiones, venían las radios nacionales, ¿no? Y parece que en este pueblo no era otra cosa que el… ¿Con perdón? No sé si alguien… ¿Qué el puñetero vertedero? Está en el escenario del puñetero vertedero. Como si en este pueblo no hubiera existido ni el maestro Rojas, ni Vázquez Díaz, Javier Perriánez o José Luis Pastor, ¿no? Que aquí nos acompaña. Me encantado de verte y de encontrarte aquí, José Luis. Y también es un combate constante, el periodismo de proximidad, contra el aturdimiento. El aturdimiento que nos someten las redes sociales, de nuestras que estamos tantos días, nosotros un poco menos, por la edad que tenemos, ¿no? Pero los chavales están todo el día con las redes sociales. Yo tengo dos hijos medio adolescentes, hoy han pasado adolescencia, ¿no? Y en mi pelea, oye, ¿cómo os informáis? Y no, a través del teléfono. ¿Y las noticias que estás viendo, dónde vienen? Pues no lo sé. Hay estudios que dicen que cuatro de cada cinco noticias que corren por las redes sociales son bulos. Con el problema añadido que, como casi siempre son noticias negativas, y los seres humanos somos como somos, que nos encanta siempre lo negativo, aquello es morboso, oye, un fallecido, un muerto, un contagio, tal y cual, su capacidad de propagación es mucho mayor que las noticias agradables, que las noticias que normalmente son verdaderas. Por tanto, Nerva tiene un lujo al contar con un señor como Hipólito, que durante 25 años, y los que le quedan, ha estado trabajando tanto para Huelo Información, también un periodo de tiempo cortito para El Odiel, muy digno también, por cierto, y, por supuesto, para la onda minera. Durante la pandemia hemos visto, además, mucho esa evolución, si nosotros tenemos estadísticamente, los lectores que tenemos en nuestra web, en mi caso en Europa Sur, y os puedo asegurar que las audiencias se han disparado a nivel digital. Presumo que Huelo Información exactamente igual, porque había una demanda de información tremenda por parte de la gente. Todos tenemos más tiempo, no podíamos al bar, no podíamos a la cafetería, no tenemos tampoco posibilidad de leerlo físicamente en el papel, con lo cual las audiencias se han disparado. Los medios locales no hemos disparado en audiencias, con lo cual eso significa, es un signo de que la información local no es algo que se constriñe, que afecte únicamente a los 5.000 habitantes de Nerva o a los de la cuenca minera, que no sé exactamente cuántos habitantes tendrá. O en nuestro caso el campo de Gibraltar, que son 270.000 habitantes. Hemos multiplicado por 5, por 6, por 7, por 20. Hubo un mes que hemos tenido un millón y medio de usuarios únicos en la web. En nuestro caso, es una locura. ¿Qué ocurre? Que la web hace que las fronteras por completo se difuminen. Es una gran ventaja, porque gracias a personas como Hipólito, el nombre de Nerva, o el nombre, a ustedes suelen el nombre de la línea de la Concepción, vinculado a tantos errores, etcétera, etcétera, la línea de la Concepción, un pueblo maravilloso, el cual puedes pasear, parece que estamos todos en todo santo día una persona atacándote y poniéndote una pistola en el cuello. Pues no es así. Gracias al trabajo que se hace en los medios de comunicación locales, gracias al trabajo que hacen personas como Hipólito, pues los nombres de las ciudades, los nombres de los municipios, pues tienen su espacio. Y a base de machacar, de insistir, de dar noticias sobre los pueblos, pues el nombre de las ciudades, pues afortunadamente, se conoce por todas aquellas cosas que suceden, que son muchas buenas, y no solamente las negativas. Así que, brevemente, iba a decir aquello que lo empezaba de voy a ser verbe, pero como se llegue a mentir, me lo he evitado decirlo. Voy a terminar, ahora sí. Yo te animo a seguir para adelante. Alcalde, te felicito por las iniciativas que has tenido, el anuncio que he hecho aquí, de que el presupuesto el año que viene va a seguir apostando por la emisora, y que refuerce un poquito la plantilla. En fin, yo me he informado también de que la plantilla de la tele de la radio local está un poquito cortita. Te informo un poco que eso no es un gasto, siempre digo, la información es una inversión, pero justamente todo esto que te estoy diciendo. Porque cuando vengan, voy a decir algo, los Telecinco, los Antena 3, etcétera, etcétera, porque ocurra desgraciadamente un suceso, porque desgraciadamente antes o después va a suceder, el nombre de Nerva va a estar con un nombre de asesinato en tal, crimen en tal, no sé cuánto, accidente mortal en tal sitio, una mina o sea, desgraciadamente es la que no ocurra. Pues la mejor manera de convertir todo ese caudal de noticias, toda esa catarta de noticias, porque el nombre de Nerva previamente se ha conocido por todo ese caudal de información que aquí Polito ha dado y va a seguir dando. Así que, enhorabuena a todos, como he dicho antes, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creía que no iba a decir esto nunca, pero realmente estoy nervioso, ¿eh? Mira, para que yo me ponga nervioso delante de un micrófono algo tiene que estar pasando, pues estoy nervioso, estoy nervioso. Me siento abrumado y muy satisfecho, muy feliz de ver aquí a tantos amigos, de ver aquí a representantes de asociaciones, de diferentes colectivos, a compañeros de trabajo, a familiares, a vecinas, a mi mujer, que no suele venir a este tipo de actos, y, cómo no, a mi padre. Es la primera vez que lo veo en un acto. La primera vez. A mamá sabes tú que la llevamos en el corazón y que viene con nosotros a todas partes, pero el verte ahí sentado de delante mía en un acto como este, la verdad que me hace temblar las piernas. Imagino que estarás relajado y estarás bien, porque te has sentado al lado de Ramón César, habría estado hablando de minería, le habrás estado contando todos los años que te llevaste en Corta Atalaya, en fin, todo esto. Y por eso estoy muy nervioso, pero a la vez muy emocionado y muy contento. Es una pena que aquí no haya estado la otra parte de Los Chaparros también, la de Manolo Chaparros, porque la presentación del libro de la radio, que no pudimos celebrar en Nervas por culpa de la COVID-19, pues se quedó pendiente. Sí se presentó en Huelva, pero aquí en Nervas no se llegó a hacer. Y hoy hubiera sido un día idóneo, para hacer esa doble presentación, pero Manolo Chaparros es catedrático de periodismo en la Universidad de Málaga y precisamente a estas horas está dando clase. Un fuerte abrazo para él, yo le tengo muchísima admiración, muchísimo respeto, muchísimo cariño, al igual que a su hermano, con él porque coincidió en la onda local de Andalucía, en la EMA, que muchos de vosotros conoceréis, y a él, por supuesto, por Huelva Información, porque cuando él aterriza en Huelva Información, que yo llevaba 11 años previos, pero otro colega, Luis Eduardo Siles, al que conozco en Radio Huelva Cadena Ser, me dice que emprende un nuevo proyecto que se llama Huelva Información, que por qué no me apunto. Y bueno, pues no me pareció mala idea, porque de esto siempre tiran los amigos, ¿verdad? Y allí pasé cuatro años muy buenos, hicimos muy buen periodismo de proximidad con Siles, pero nada más que volviste, o sea, nada más que llegaste tú a Huelva Información, y de repente el teléfono me dijiste, vente para tu periódico, que hasta ya no odio él, ¿no? Pues no lo pensé mucho más, ¿no? Y ahí volví, y eso te lo agradezco en el alma, por devolverme a casa, porque mi periódico de toda vida ha sido siempre Huelva Información, y tú tuviste la habilidad de recuperarme para ese periódico, del que me siento muy orgulloso. Fuiste un hombre fácil, ¿eh? Sí, estaba deseando. Tengo que darle las gracias a la Fundación Atalaya Río Tinto y a Jesús, al que conozco desde que se empezó a hablar del posible resurgimiento de la mina, y ahí sigue, y es patrono de la Fundación Río Tinto, junto a Ramón César. Y siempre que lo he llamado para este tipo de propuestas, siempre ha estado ahí, con la puerta abierta y diciéndome aquí estamos, contamos contigo para lo que crea oportuno. Así que yo te lo agradezco enormemente. Y sobre todo a mi ayuntamiento, y a mi alcalde a la cabeza, por creer en este tipo de proyectos y saber ver la viabilidad, la utilidad, el servicio público que tienen también, aparte de contarse en un medio privado, pero es un servicio público el que estamos ofreciendo a la ciudadanía, ¿no? Y lo vio claramente. Así que enormemente agradecido por vuestro apoyo. Mirad, yo os traigo hoy... Yo el otro día hablaba con... ¿Dónde está? Javier Campos, mi compañero en la radio, que me entrevistaba, y me decía, tío, es que este libro es que tiene que estar en las bibliotecas de la casa, de la gente de Nerva, y no es porque yo esté detrás. Pero es que es verdad, es que tú coges el libro y lo empiezas a ojear y dices, tiene que estar en mi biblioteca, en la biblioteca particular de mi casa, ¿no? Y sobre todo si es gente como yo, yo soy un coleccionista empedernido de Nerva. Todo lo que huele a Nerva, todo mi mujer lo sufre, bueno, lo sufre, ya lo ama, ya lo ama, junto conmigo, ¿no? Y tengo libros de Nerva, pues yo qué sé, desde el de Juan Gómez de Historia de un Pueblo, ¿os acordáis? Que era una cosa como esta, de grande, de CS, que fue el primero que entró en la biblioteca de casa con el nombre de Nerva, a partir de ahí, toda obra que ha ido saliendo con el nombre de Nerva, sea de lo que sea, de lo que sea, de cualquier temática, está en casa. Y yo me pongo en el pellejo de cualquiera que piense como yo, o que le guste coleccionar las cosas de Nerva como a mí, y creo que nadie dudará en llevárselo a casa. Hoy aquí es una grandísima oportunidad. Cuando le dijimos a Rafa de Editorial Nerva que lo íbamos a poner a 10 euros, me decía, estás loco, ¿cómo lo vais a poner a 10 euros? Yo no me llevo ni un céntimo de euro de esto, ni uno. No lo hice con el libro de la radio de Nerva, ni lo hago con este, porque yo no busco aquí dinero, yo busco aquí satisfacción. Y compartir comunicación con mis vecinos, ¿de acuerdo? Y Rafael me decía, estáis locos. Y yo, Rafael, a nosotros no nos interesa ganar dinero con esto, nosotros lo que queremos es cubrir gastos. Con que cubramos los gastos es más que suficiente y nos da un más más que por satisfecho y eso es lo que aprendemos. Entonces, que esto esté a 10 euros, la verdad es que es una gran oportunidad. A partir de mañana ya lo tendréis en la librería de Nerva a 15 euros y por internet, que ya lo está comprando mucha gente de los nervenses repartidos por el mundo, está a 20 euros, pero obviamente por el coste de los gastos de envío. Y yo lo que os traigo aquí es un pedacito de la historia de Nerva, de los últimos 25 años, contado en clave periodística, a través de la prensa, de los periódicos, con los que he tenido el gran honor de colaborar y en gran medida con Huelve Información. Y cualquiera que oje las páginas de este libro enseguida va a comprobar que la idiosincrasia de Nerva o los ejes vasculares por los que nuestros municipios se asientan son de que es un pueblo minero, porque los capítulos y las crónicas que están en el chito de la minería, tela, que es un pueblo con mucho arte y con mucha cultura, que también llenan muchísimas páginas de este libro y que es un pueblo que desgraciadamente va a quedar manchado por el tema del vertedero de por vida. Y eso lo tenemos ahí. Y eso hay que afrontarlo. Nosotros estamos aquí para contar lo bueno y lo malo y eso también forma parte de la historia más reciente de nuestra localidad y ojalá, como ha dicho el alcalde, sería la noticia del siglo para los nervenses se produjera lo que hace unos momentos ha comentado el alcalde que está en el deseo de todos los vecinos de esta localidad. Es un libro en el que también se puede ver retratado cualquier asociación o colectivo de nuestra localidad, cualquier personaje público, político, sindical del mundo del arte, de la cultura. Veo aquí muchísima gente que se van a encontrar en este libro, muchísimas personas, no quiero nombrar a ninguno, pero a todos los que estoy viendo, todos están en este libro. Toca desde la política hasta la economía, pasando por los deportes, los sucesos, sí, ¿por qué no? Porque es que han estado ahí y estamos, ya lo dije antes, para escribir lo bueno y lo malo. ¿Sabéis que es lo que peor llevamos los corresponsales de prensa a nivel local? y antes lo adelantaba Javier, es que, claro, nosotros no somos Telecinco, Antena 3, que viene a cubrir un hecho puntual, lo cubre y se va, no, nosotros seguimos viviendo en nuestro municipio y seguimos conviviendo con nuestros vecinos y nos cruzamos con toda la gente y nos saludamos, hola, ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? Y a lo largo de estos 25 años pues se encuentra uno con gente que te dice, como decíamos en Huelva, alcalde, ¿esto por qué lo has publicado? ¿esto algún suceso triste, alguna noticia terrible, acontecida? Pues porque hay que hacerlo, porque hay que ser honesto consigo mismo y después con tu profesión y lo mismo tienes que contar lo bueno que lo malo. Eso, desgraciadamente, hay muy poquita gente que lo entienda, que lo comparta y que practique la empatía, pero es así y con eso pues tenemos que convivir. Nosotros ya lo llevamos a subir, estamos casi vacunados contra eso, pero como decía mi primo hermano Juan Carlos Dominguez hace rato, pues uno aprende con el paso del tiempo y con la vida que las rosas tienen espinas y tú ya eso lo aprendes y dices, pues voy a dejar las rosas y me voy a pinchar con las espinas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues después me tendré que poner una un patrapo, o me tendré que echar a Mercobina pero habrá que seguir adelante, ¿no? Está escrito negro sobre blanco, como decía también mi amigo delicado, José Luis Lozano que tengo ahí enfrente y del que cada uno también tiene que sacar sus propias conclusiones, pero negro sobre blanco para hacer memoria colectiva y dejar sentado todo lo ocurrido en estos últimos 25 años a través de la prensa que se ha contado muchísimo y si esto no todo bueno pero sí que hay también mucho mucho bueno así que no sé si se me queda algo en tintero la cosa de enfrentarme cuando todo esto está tan 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 lleno con tantas caras conocidas y demás es el peligro que tienes que se te olvide algo importante yo no quería repetir todo lo que dijimos en Huelva en la presentación que hicimos en Huelva creo que aquí se han cortado otras cosas bueno pues novedosas sobre la profesión sobre lo que tenemos en este libro para compartir y lo único que me queda es deciros que lo disfrutéis que esto no es una novela ¿vale? este libro no se lee como una novela este libro se ha de leer como como una hemeroteca como si accedieras a la hemeroteca del pueblo de información que tiene una sala como esta llena de libros y que hay una sección que está dedicada exclusivamente a Nerva este es un libro para consultar a lo largo de toda la vida para indagar para investigar estoy firmemente convencido que con el paso de los años muchos investigadores muchas personas indaguen y buceen en este libro para saber qué es lo que ocurrió con un tema concreto en estos 25 años está ahí para ser útil y para tenerlo ahí como fuente de consulta en la biblioteca particular de cada uno de nuestros vecinos y nada yo en la introducción comentaba que a lo largo de estos 25 años he tenido oportunidad de cubrir todo tipo de acontecimientos el abanico es muy amplio de plasmarlo en diferentes géneros periodísticos desde la noticia al reportaje las entrevistas esto que os presento es tan solo una selección os podéis imaginar que en casa tenemos una habitación desastre se puede decir que tenemos una habitación desastre con un montón de carpetas y en cada una de esas carpetas están las crónicas que salieron publicadas el papel físico que como eso no hay nada tocarlo es que te pone los pelos de punta desde hace 25 años y antes hablando con Raquel y con Javier almorzando no sé me parece que fue Raquel o tú así viendo y dice hola una entrevista a Curro López Real y fue la primera la primera entrevista que hice para Google Información hace 25 años a Curro López Real yo por aquel entonces no sabía ni quién era Curro López Real tenía apenas 20 y pico 20 y pico de años después me enteré de que era uno de los socialistas pero de los socialistas de verdad de los que hoy en día es poquito perdón por lo que voy a decir pero es que me sale me sale me sale así me sale así de los que es muy complicado muy difícil que te encuentres que te encuentres hoy en día ¿no? aquellos eran por lo que yo eran hombres como como Antonio Granado aquellos que Luis los han conocido tan bien que se murió con 102 años y una historia tras de sí impresionante y aquellos eran políticos de verdad y aquella entrevista me marcó muchísimo ¿no? y la recuerdo con mucho cariño y por eso la destaco en la sección de política la primera de ellas porque fue la primera entrevista que yo hacía para el periódico para Google Información que por aquel entonces me estaban probando ¿sí? sí, sí, sí porque recordaréis todo que el corresponsal de toda la vida del periódico ha sido José Zamorano desde que el periódico publicó su primer su primer número y José Zamorano deja la corresponsalía de Google Información en 1995 porque se presenta a las elecciones junto con la lista de Ricardo Gallego entonces él con muchísima honestidad y un gesto que es de aplaudir porque no todos son capaces de hacer eso dejó aparte renunció a su corresponsalía en el periódico para poder presentarse libremente a una candidatura a unos comicios electorales a partir de ahí queda vacía la corresponsalía y empezamos a jugar en Elisa pues Sergio Pablo que estaba por ahí también no sé si había otro chaval más y yo y después de unos meses de tanteo en el que todos enviábamos crónicas un día me llama Rafa Moreno y me dice oye tú quieres ser corresponsal de buena información pero ya para siempre digo bueno sí pero no escribimos varias personas le digo me dice no no pero a partir de ahora ya vas a escribir solamente tú honradísimo y yo creo que en aquella decisión y lo comentábamos el otro día Javi en la entrevista que me hiciste en la radio pensaba el hecho de que claro yo estaba trabajando en la radio llevaba meses de director de la emisora de radio estaba al pie de la noticia cubría todos los acontecimientos estaba presente en la vida social política sindical del municipio y digo yo que pensaron que mejor que este para que nos cuente lo que está pasando lo que está pasando allí así que casi de rebote llego a vuelo información a través de la radio lo cual es de agradecer también para el medio por el que prácticamente vivimos nosotros de esto no se viven ¿verdad? Javier los colaboradores de esto no viven o sea yo no yo no escribo en el vuelo información para llevar un sueldo extra a casa porque no se lleva prácticamente y ahora me vas a perdonar tú llevamos cobrando no sé ya no estoy ya no está ya no está pero no han cambiado las colaboraciones no han cambiado desde hace 25 años desde hace 25 años seguimos entonces ¿qué quiero decir? que uno no está aquí para ganar dinero uno está aquí para hacer lo que decía Javier Chaparro ¿no? hacer ver más allá de Nerva de que existe algo más que el vertedero de que existe algo más que yo que sé cualquier acontecimiento terrible el que viene cualquier medio nacional a cubrir por eso estamos ahí ¿no? porque nos llena de satisfacción como diría aquel el ofrecerle a a Huelva y ahora ya con internet a todo el mundo la otra cara de Nerva ¿sabes? la cara más alegra la cara más auténtica de Nerva que sí que el otro también está ahí pero que tenemos mucho por lo que enorgullecer así que ya está no me voy a enrollar nada más ahí está disfrutarlo disfrutarlo llevadlo a vuestras casas ponerlos en en vuestras librerías en vuestras bibliotecas particulares que ya veréis y dejadlo ahí y de vez en cuando lo consultáis y que lo vayan consultando a familia y que con el paso de los tiempos ya verán como las nuevas generaciones también lo vuelven a consultar y ya está bueno le decía antes medio en broma medio en serio a Jesús no hay dos sin tres y es que ya estamos ya estamos ahí ya estamos ahí con el tercero hoy se lo desvelaba a Raquel y a Javier almorzando y lo tengo en mente estoy trabajando ya sobre algo que no lo voy a desvelar os voy a dar solamente algunas pistas y al igual alguno hasta lo coge el año que viene por febrero más o menos bueno voy adelantando que será un libro para escuchar va a ser bonito va a ser bonito iros quedando con la copa va a ser un libro para escuchar y se va a basar en un acontecimiento que hubo hace en febrero del año que viene se cumplirán 20 años de aquel acontecimiento que nosotros seguimos por la radio de una forma brutal como nunca se hizo y del cual nos sentimos muy orgullosos y de lo que yo iba haciendo un diario toda la noche y ahora cuando han pasado 20 años que he vuelto a ese diario he dicho madre mía 20 años y ahí os lo dejo al igual algunos ya sabéis por ya sabéis por dónde por dónde van los tiros si el año que viene sigo contando con la estimable colaboración de la fundación Atalacia Río Tinto lo tendremos ahí el compromiso en el que te he puesto perdóname perdóname Jesús nada un placer me habéis hecho muy feliz hoy insisto sobre todo que mi padre esté aquí delante mía y lo pueda y lo pueda ver y se lo lleve para su corazón muchísimas gracias a todos gracias por lo que me gracias